El Cubo Rubit es un rompecabezas tridimensional creado por un escultor y profesor de arquitectura húngaro. Su auge en todo el mundo ha permitido que muchos lo tengan como una opción de vida y aprendizaje. Tanto así que en instituciones educativas como la de Jaipera se promueve su uso, encontrando grandes talentos como Willington. Mi nombre es Willington Rodríguez de la institución educativa Jaipera. Estoy cursando en este momento el grado 11. Y en este momento me siento muy orgulloso porque logré el campeonato del colegio en el Cubo Rubit. Y eso me da más motivación para seguir en esto de los cubos. Bueno, la técnica de armar el Cubo Simber es muy fácil, aunque todos la vean difícil, pero es sencilla. Cada pegatina del cubo tiene una letra, ¿cierto? Entonces ya uno va memorizando una historia y acorde a esa historia hace los algoritmos para que pueda ejecutar esas mismas letras. Cuando se logra captar el interés de los estudiantes a través de formas más participativas e interactivas, también se está permitiendo que el conocimiento se haga más eficiente y práctico, con mayores oportunidades de fortalecer las capacidades y el intelecto. La comunidad de aprendizaje de matemáticas durante cada año en uno de los meses, este año fue en mayo, celebramos las actividades que llamamos olimpiadas matemáticas. Con esas olimpiadas se busca en un inicio seleccionar a los mejores matemáticos desde preescolar hasta 11 a través de unas competencias de conocimiento. Pero más allá de eso es todo el trabajo que se hace en las aulas y que se hace en distintos espacios de la institución, como son los descansos pedagógicos. En esos descansos se busca desarrollar con los estudiantes actividades que hemos llamado de gimnasia cognitivo, de gimnasia cerebral, actividades como es el cubo de rugby, demostraciones de cubo de rugby e impulsar a nuestros estudiantes para que practiquen distintas actividades con el tan gran, con material concreto y también con elementos como aplicaciones en las tablas que contamos en estos momentos. Estas metodologías del conocimiento generan interés en los aprendices, pueden preparar la mente para procesar información de una manera más lógica y rápida, buscando soluciones más eficientes y mejorando la inteligencia espacial, además de fortalecer otros aspectos importantes para el hombre como la psicomotricidad.